¡Guanquillo! ¡Arriba Caraguas! ¿Dónde están los solteros y las solteras? ¡León de los brazos arriba! ¡Solteras! ¡Solteros! ¡Con las manos arriba! ¡Con cariño! ¡Eso! ¡Para Charelli! ¡Lenta Minaya dice! ¡Ajá! ¡Dile que la más bonita no soy yo! ¡Hola cariño! ¡Buena, bleta! ¿Qué estás haciendo? ¡Hala que quieras! ¡Fueba! ¡Fueba Chiquita! ¡Fueba! ¡Fueba Chiquita! ¡Fueba! ¡Tu cariño! ¡Para Chiquita! ¡Para Chiquita! ¡Vale, López! Y yo que hemos terminado hace mucho tiempo ¡Tú y yo! Nuestro amor ha fracasado hace muchos años ¡Y tú no lo contemos! No tiene por qué llamarme No tiene por qué buscarme Por eso yo te digo ¡Arriba la palita! Soy soltero, haga lo que quiero Soy soltero, vivo feliz Solteros y solteros, levanten los brazos No tiene por qué llamarme No tiene por qué buscarme Por eso yo te digo ¡Y no te lo se ríe! Soy soltero, haga lo que quiero Soy soltero, vivo feliz Soltero y soltero y solteras Arriba, arriba, arriba Haga lo que quieran Ellas son solteras y se agarra como quieren Y arriba los solteros Cintura, soy soltero y toma cuando quiero Allá Dicen que el soltero amanece en cualquier cama Y ahora están los solteros Y los brazos, arriba Y los brazos, arriba ¡Jacarino! Pasa la botella Corre la botella ¡Salud! Tú y yo hemos terminado hace mucho tiempo ¡Judo! Nuestro amor ha fracasado hace muchos años ¡Juntamos, Marubas! No tienes por qué llamarme No tienes por qué buscarme Por eso yo te digo ¡Juntamos, Marubas! Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, vivo feliz ¡Juntamos, Marubas! Cuando un amor ya se va No tienes por qué llorar La vida es para gozar Te me vas a aprovechar Cuando un amor ya se va No tienes por qué llorar La vida es para gozar Te me vas a aprovechar ¡Juntamos, Marubas! ¡Juntamos, Marubas! ¡Juntamos, Marubas! Juntamos, Marubas! ¡Juntamos, Marubas! ¡Juntas, Marubas! ¡Juntas, Marubas! Para bailar, para gozar ¡Para gozar, para gozar! ¡Juntas, Marubas! ¡Juntas, Marubas! ¡Fintura! Písale, písale Cholito, písale, pítale Cholito Esa Cholita mentirosa, esa cholita vaya que and 맞아 Písale Ay yo cholito, písale, písale Cholito Esa Cholita mentirosa, esa cholita vaya que and collaborating Hola, dios cayó la cervecita, hola cervecita, hola cervecita Miguel Ángel, sacarteadito, sacarteadito Y caramba, yo la torre Toda la culpa tiene Jonquito Leiva Corporación La Torre Ahí, si tú eres eso, eso, eso Y eso se tiene espectacular Oye, ¿qué pensarías? ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías? Esta vez te equivocaste sin granidad Cocina como tú quieras, mentira Pensarías de quererme llorando, pensarías de quererme sufriendo Esta vez te equivocaste sin realidad, no sé nada como tú quieras mentir Ahora, baila como quieras, pero baila, aunque sea solo, pero baila carajo La vida es una sola, de esa no hay otra Ponza mientras puedas, y borracha te dando vueltas y vueltas fumando Oiga, golpea, golpea, golpea Y arriba te ruido Y los brazos se ríen, los brazos se ríen, los brazos se ríen, los brazos se ríen Oiga, ¿dónde está la picocina? Hay que no cabir en la que va, hasta aquí le tengo que ver a la picocina Siguiente Vacílate, vacílate, vacílate Y tú dirás que te olvidaré Personas que te dejaré Nunca, nunca te olvidaré Siempre, siempre yo te amaré Y tú dirás que te olvidaré Personas que te dejaré Nunca, nunca te olvidaré Siempre, siempre, siempre yo te amaré ¡Ah! ¡Se va el diodito! ¡Se va la bicicleta! ¡Cobre su ritmo! ¡Ah! ¡Voy regalando la bicicleta! ¡Ah! ¡Pompón! ¡Cobre su ritmo! ¡Se va con la cadena! ¡Volta! ¡Voya! ¡Cintura ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Cardera! ¡Cintura mami! ¡Cardera mami! ¡Váganlo que tienes! Pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá ¡Bailan los los salarios y los los que están haciendo chívolos! ¡Eh! ¡Y esto es niños ya! Si participate,'llry sootos a los horиях ¡S shellariño! ¡Vaya! ¡Ahí! Um y campos, of y campos,acion y campos ¡Así a Así! ¡De dónde esta olla? ¡El pajata pino! ¡Arturo Torres! ¡El Characo! ¡icles Absa! ¡ España! Guacaíto, el Guaracino, el Guaracino, el Guaracino, el Guaracino, el Guaracino, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, se siente, se siente. La alegría, el aire sabioquista, baila Carlos. Guaracino, el 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 Gu Y verdadero cantante Más completo del Perú Soy la hoja de la tres prendida Javier Dolores Mil problemas tengo yo Así, Javier Dolores En concierto Ven dormirme por todas las luces Por las dos mil ocho Sábado 15 de junio En la Serenata Al Día del Padre En el Imperial de Pro Avenida Alfredo Metiola 79-30 Costado del Mercado Unicachi Primera de Pro Prepárate para el acontecimiento Más importante del año Que se celebra por partida doble Este sábado 15 de junio Únete a nosotros para festejar El cumpleaños del cantante Más completo del folclor Javier Dolores Javier Dolores Brindan una espectacular cenada A papá En el doble reventonazo bailable Que tendrá lugar En el prestigioso local Inferiante Pro Una noche Llena de música y alegría Con los artistas de lujo El cantautor nacional Regula El rey de la garana Sosimo Sacramento El flaquito maravilloso El mer de la cruz Los años se van pasando El master coche El labio Dolores Una mira linda El príncipe de la jarana Marcos Sacramento La nueva sensación Nadia Dolores La voz del sentimiento Otalice Espinosa El carismático Hugo Álvarez El inigualable Pista Flor Chambadino Los terror de la linda Para regalos para papá Sorpresas y mucho más Ingresos libres Libre, libre, libre Hasta las ocho de la noche Sábado quince de junio En el local imperial de Pro Al costado del mercado Nikachi Ven y celebra con nosotros Una noche inolvidable Llena de folclor Garana Y diversión No fuente Garantiza Dolores funciones